¡Oh Pereira! La grendona trasnochadora y morena, la perla del otún. Allá donde están todas esas mujeres tan hermosas. Hace 10 años fui y una muchacha se subió al escenario y me chupó, me cosificó, veamos. Miren, y ojalá, por eso regreso después de 10 años con Tirando Cajas 10 años recargada. Tirando Cajas 10 años recargada. Esperemos a ver si otra se sube y lleve. ¡Qué cusca! ¿Cuándo es? 26 y 27 de julio. Teatro Santiago Londosño. ¿Boletas dónde? www.jrproducciones.com o en las tiendas coleccionasme. Ya saben, nos vemos en Pereira. ¡Qué cusca! Vamos a Spapereira. Parse, esa pelada me beso. Lo maté de buen, estaba bueno.